Buenas, me voy a maquillar Una cosa que les digo es que, bueno, aprovechando les voy a dar como cosas que nunca he dicho en videos míos Que es de que me da miedo maquillarme Bueno, no sé que me dé miedo, pero me da miedo maquillarme así como que quiero que todo me salga a la perfección Voy a poner esta crema, que es como una crema de color, aquí no se nota tanto, pero es como de color de piel Este me lo voy a poner aquí por los cachetitos No se nota tanto porque, a pesar de que no se note tanto y en la vida, es que yo estoy mirando así, no me puedo mirar así como Entonces trato de que no se note tanto, es como más, mucho más clarito Ay, miren, me lo pongo y es más claro ¿Por qué me pasa esto a mí? Ahí está bien, por fin me lo voy a tapar con esto Ven, ahí se tapó porque estaba bien, pues Ahí se nota, ahora me voy a poner acá en esta parte Por si acaso, si ven así como que es de noche Es porque se está oscureciendo, no sé que sea de noche, pero se está oscureciendo Entonces nosotros vamos a salir para ver un... Un... algo musical, no sé qué era, pero es... Algo musical que vamos a ver Me voy a echar de este, que es un labial No se nota tanto, pero es súper rosadito acá Aquí se ve como rojito Estaba rico Me voy a echar también de este, no sé qué sea, pero este es como un color piel también Así que me lo voy a echar en la mano Es un rímel Cristian, recuerda que primero es el chorro del agua helada Sí Después el agua caliente Te dije una toalla negra Bueno, ahora me voy a echar con cuidadito ¿Sabes qué? Mejor no me voy a echar de este porque Para alguna razón le tengo miedo al rímel Bueno, no, o sea Al... Ya bueno, para esta miércoles Pero alguien me lo muestra para que me eche Yo le digo, aléjame de esa cosa Yo no quiero vivir con esto porque me da miedo Y siempre algo, yo, yo, es que yo, yo hago así Estoy derretando Entonces No quiero Ahí salió Ahí salió Me entró en el ojo la cosa Pero que salió bien Yo siempre abro la boca, no sé por qué Y ahí está bien Sí, está bien Aquí No acercar, alejar de este modo ¿Cómo se hace entonces? Así Ajá, 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 no sé cómo Bueno, ahora aprovechando de que hay No sé qué sea esto Voy a echar acá Esto es para piel por si acaso Y me voy a echar Sabe chocolate O sea, huele a chocolate Y no sé por qué Me voy a ver súper falso Oí Oí Y me voy a echar Ajá Ya veo En mi cebo Ah, no fue tan tan malo Me voy a echar un poquito Y se hace como Ahí Como ahí me voy a echar Este es un brillito Este es brillo El negro Y este moradito No se nota en la pantalla Pero Me gustó La textura Y ahora Esto lo voy a robar Y me falta algo Para los labios Y para La nariz Lo voy a probar Aquí en mi piel No, este, este Ya me eché un poquito No más Ay no Qué feo se ve Para mí que es permanente Ay, me eché la lengua Pim, pam, pum, trinx, tampa ¿Está ya cambiaron? No Ah, ya A ver Qué es esto Eso como Tengo cuenta Labios Está con poquita punta No entiendo Por qué Ya Poquito No más Porque me da miedo Porque quizás Se rompió A ver No encuentro el papel Que tenía De nada Aquí hay papel Cicatecriur Martina Ajale Ah, se está vistiendo Papá Es que para que El tío John Se va a venir a cambiar ropa Ah, ya sí Ya terminé Ya se maravilló Ya Ya se maravilló Ya Ahora sí Ya se maravilló Ya se maravilló